Primer Libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice Llegando los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, dice hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que conforme Jehová la palabra que me habló, diciendo Si tus hijos guardaron mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón. En el trono de Israel. Si nos pudiéramos interrogar el día de hoy, ¿Cómo queremos ser recordados en el momento de morir? Ya vamos a morir, ya estamos hermanos, ya morimos. ¿Cómo queremos ser recordados al momento de morir? Al momento de poner un epitafio sobre nuestra tumba, ¿Qué le gustaría que dijera? La famosa frase, descansa en paz, solamente así. ¿O qué quisiera que dijera su epitafio sobre su tumba? Si un periodista se le acercara a uno de sus hijos y le preguntara sobre usted, vaya, ¿qué respuesta daría su hijo? ¿Y si el periodista hiciera un comentario de usted, ¿Qué le gustaría que el periodista dijera? Bien, bien. Nosotros hemos querido educar a nuestros hijos para ser exitosos, pero no para ser felices. Éxito, hermano, no es poseer algo, no es algo material. Tener un hijo exitoso no es tener un hijo que tenga lo materialmente humano, todo posible en su hermano, no. No, es dejar un legado. El éxito en su hijo, o el éxito en haber sido buen padre para nuestros hijos, es en el dejar un legado, no cosas materiales. Ahora, ¿qué es un legado? Qué bueno que me lo preguntan. Según la definición del diccionario, un legado es una cosa material o espiritual, especialmente dentro de lo que son las culturas o tradiciones. Es dejar un testamento o es dejar alguna enseñanza a los hijos para que pasen de generación en generación. ¿Sabe de que Salomón no había sido educado como lo fue David? Ese es el problema de nosotros como padres, que no hemos educado a nuestros hijos como deberían de ser. Y nuestros hijos están pagando las consecuencias de haberlos tenido en una burbuja. David desde pequeño, hermano, desde niño, él aprendió a valerse por sí solo, a ser autónomo. Aprendió, hermanos, a defenderse, a enfrentar la adversidad, a enfrentar gigantes, a enfrentar osos, a enfrentar leones. Salomón no. Salomón, ¿no? Salomón ahí tenía sus esclavos, sus esclavas. Salomón tenía todo en las manos. A Salomón nada le faltaba. A Salomón todo lo que quería le daban. A David no. A David tenía que salir a buscar. Mientras que a Salomón se le llevaba hasta donde estaba. Quiere decir que Salomón no aprendió a ser hombre como lo aprendió David. Y a veces que como padres nosotros, hermano, decimos la famosa frase tan marcada y brillada ya, es que yo quiero darle a mis hijos lo que yo, o sea, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca puedo tener. Yo creo que esto, hermano, es un pensamiento que ha sido el pretexto exacto para justificar nuestra falta de responsabilidad con nuestros hijos. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Mire, para empezar, en nuestra niñez, o los que somos de nuestra generación, no había celulares. Así que déjese de trabajar, déjese de tanta cosa, con el pretexto de decir, es que tengo que trabajar para que mi hijo tenga pues no había celulares. Es que mi hijo necesita una tableta. No, su hijo, nunca había tabletas en nuestro tiempo. Es que mi hijo necesita tener su computadora en su recámara. No había computadoras. No, es que mi hijo me pidió una plasma de 75 pulgadas. Smart TV. En nuestro tiempo, solamente había televisiones de bulbo, blanco y negro. Así que esos son pretextos y justificaciones que no son válidas delante de Dios. Eso es algo que nosotros hemos querido tomar para poder taparle el sol con un dedo y decir, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que esforzarme, es que yo tengo que hacer tantas cosas para que mis hijos tengan. No es cierto, hermano. No es cierto. Queremos sobreproteger a nuestros hijos y darles de más de lo que ellos necesitan. Mientras que David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. ¿Qué es un hombre? Vamos a dar una definición según el diccionario, porque si la digo yo, se va a enojar. El diccionario nos dice que un hombre es un ser vivo que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero del orden de los primates, suborden de los antropoides, género, homo y especie, que es un homo sapiens. Pero también este vocablo, hermano, de hombre, se emplea para diferenciar al varón que ha alcanzado la alada adulta. La palabra hombre también es usada para referirse específicamente al esposo o al marido. Nada más le voy a decir tres puntos y nos vamos. Primero, ¿cómo marcar un legado en nuestros hijos? Para empezar, tenemos que hacer una definición con nuestros hijos de lo que es hombría y feminidad según la Biblia. ¿Qué es, hermano, un hombre según la Biblia? Como nos lo marca y nos lo enseña. ¿Qué es lo que hace, hermano? ¿Cuáles son los parámetros que nos marcan la actitud y el comportamiento que deberíamos de tener nosotros, los que nos decimos, ser hombres delante de nuestros hijos? ¿Cómo es un hombre delante de la familia? Y digo un hombre porque es la cabeza del hogar. Yo siempre he dicho, hermano, que si un hombre es ganado en la casa, se gana toda la familia. ¿Cuántas veces como hombres nos hemos tomado el tiempo y hemos dejado el tiempo extra, hermano? Hemos dejado excusas, hemos dejado disqueamigos, hemos dejado partidos de fútbol, hemos dejado tantas cosas por dedicarles un tiempo a nuestros hijos, por platicar y dialogar. Dentro de estos años, ¿cuántas veces nos sentamos como padres a platicar con nuestros hijos y les dijimos, ¿estás preparado para ser padre? ¿sabes lo que implica ser un padre? ¿sabes lo que es ser un padre? ¿como hombre? ¿como hombre? ¿tú ya estás pasando tus noches muchas veces? ¿ya tal vez no hubiste tu primera eyaculación? ¿estás preparado para este cambio que ya llegó? ¿sabes la responsabilidad que ahora implica? ¿el estar en una situación o el ya estar en esa etapa de reproducción? ¿el querer conocer y experimentar tu sexualidad? ¿sabes lo que implica? ¿estás preparado para sobrellevar una situación en casa? ¿estás dispuesto a trabajar? ¿también a abandonar la escuela? porque no vas a poder, vas a decir que no puedes con las dos cosas porque vas ahora a tener que trabajar para poder tener que llevar un hogar ¿sabes lo que implica? ¿cuántas veces hermanos nos hemos sentado con nuestras hijas y les hemos hablado sobre la sexualidad? ¿ya entraste en otro periodo? ¿ya la menstruación empezó a venir? ¿qué es esto? ¿qué significa? ¿qué cuidados se deben de tener? ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? ¿a nosotros hermanos? ¿a nosotros cuándo se nos habló de esto? ¿a nosotros nunca se nos ha hablado de esto? ¿a nosotros nunca se nos enseñó en casa? ¿nosotros tuvimos que aprenderlo en la calle? ¿nosotros tuvimos que aprenderlo hermano en la escuela? ¿bajo un concepto muy diferente a los principios hermano que teníamos en casa? ¿a nosotros nunca se nos habló de sexualidad en casa? ¿a nosotros nunca se nos dijo hermano de estas cosas? y el más hombre de la casa ¿sabe qué hacía? llevaba a sus hijos para que prendiera lo que era la sexualidad lo llevaba a un prostíbulo para que tuviera un encuentro con una mujer para que descubriera su hombría causando solamente un trauma psicológico que quedaba en el corazón y la mente de ese joven eso era lo que era demostrar hombría para nuestros hijos y nosotros hermano que decimos tener la escritura que decimos conocer la verdad que decimos amar a Dios ¿por qué no se lo demostramos a nuestros hijos? hablándoles tal cual ¿qué recuerdo le quiere dejar? ¿qué recuerdo queremos dejar a nuestros hijos como padres? ¿qué legado queremos dejar espiritualmente? ¿que somos unos dentro y que somos otros fuera? ¿que venimos y aplaudimos y levantamos las manos y cantamos ofrendamos y hasta diezmamos y traemos biblia y pandero y todo lo hacemos para que nos vean que lo hacemos pero cuando fuera somos realmente otros ¿qué legado queremos dejar a nuestros hijos? aquí cantamos, predicamos, tocamos, enseñamos, dirigimos, hacemos todo pero en la casa discutimos, nos peleamos, nos insultamos nos lastimamos, nos dañamos, nos ofendemos ese es el legado que estamos dejando ¿qué clase de legado queremos dejar a nuestros hijos? un legado espiritual y si hablo de un legado ético y moral ¿qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos? que vean que somos unos corruptos que nos dejamos corromper por la sociedad que nos dejamos llevar a los amigos que somos tan débiles que no tenemos carácter y que somos tan frágiles y fáciles hermano de llevar ¿cuántas veces nos hemos acercado a nuestros hijos y les hemos hecho saber o entender que valen y que como hombres hermano que son importantes que se sientan seguros que pueden hacer las cosas por ellos solos ¿cuántas veces nos hemos motivado hermano para que realicen algo? ¿cuántas veces nos hemos tomado el tiempo hermano para explicarles, para ayudarles para acompañarles? tenemos tantas justificaciones para decir es que no puedo acompañarlos no puedo estar con ellos ¿por qué? porque tengo que trabajar son tantos gastos no es una mala administración que llevaba es una mayordomía mala enfocada yo quiero que mi hijo toque yo quiero que mi hijo cante yo quiero que mi hijo predique yo quiero que mi hijo enseñe yo quiero que mi hijo sea no sé qué sé tantas cosas que quisiera hacer pero nunca lo apoyo en nada nunca lo apoyo ¿cómo quiero que mi hijo crezca cuando yo nunca lo apoyaba? ¿cómo quiero que mi hijo crezca hermano? si no siente seguridad en lo que está haciendo porque yo nunca lo he respaldado yo me tomo un día cada determinado tiempo con mi hija y me la llevo a suelas dejo a mis varones a mis hijos varones y me la llevo a ella nada más ni a mi esposa me llevo solamente me la llevo a ella me la llevo al cine me la llevo a cenar me la llevo al parque me la llevo a pasear y lo hago con la única intención de que mi hija vea cómo se comporta cómo se comporta un hombre con una mujer ¿cuál es el trato que se le debe dar de un hombre hacia una mujer? para que ella tenga la imagen para que ella tenga el perfil de un hombre que la sepa entender que la sepa valorar que la comprenda fíjense que es evocados a veces estamos es que eso son cosas de mujeres eso es lo que tocan las mujeres para eso están yo en casa no para ver cómo las no, como padres tenemos que enseñarles lo que es un hombre como padres tenemos que enseñarles cómo es un hombre escucha y si no escucha palabras del padre dentro de la casa va a llevar cualquier zángano de la calle y se la va a llevar le va a hablar bonito todo lo que nosotros como padres debimos verle hablado y no se lo dijimos se lo va a venir a decir y se lo va a llevar hermano nos da pena nos da vergüenza hablar con ellas y decirles tantas palabras cursos va a llegar otro hermano que con todas las malas intenciones del mundo se las va a decir ¿sabe para qué? solamente para lograr sus intenciones y me va a dejar una hija dañada frustrada fracasada me va a dejar una hija dañada me va a dejar una hija con los sueños todos rotos solamente porque yo nunca quise hacer cursos necesitamos convertirnos en los primeros maestros nosotros somos los protagonistas de su historia Islanda hermanos este país Islanda está considerado en el mundo como el país más avanzado en educación en todos los niveles y en todas las áreas ¿sabe por qué? en ese país a los niños no se les permite ver caricaturas en tuerte hasta después de los seis años ya que han aprendido a leer a los niños no se les permite antes de los seis años tener celulares tener tabletas no se les permite los videojuegos a los niños en ese país no se les permite ir a la escuela antes de los seis años la cuarentena que aquí se da allá es de tres años la incapacidad posparto es de tres años aquí es de cuarenta días esos famosos kinder que tenemos nosotros aquí saben que son guarderías en las escuelas son guarderías hermano porque el niño hasta los seis años define lo que va a ser su identidad su carácter que es lo que lo está definiendo a él una maestra que es atea una maestra que tal vez es gnóstico una maestra que es evolucionista una maestra que no cree en Dios para nada eso es lo que lo está definiendo al niño y a veces llegan los niños a las casas y hablan tantas cosas y a mí me han dicho ¿por qué? ¿por qué? porque nada tiene que estar haciendo a los tres años afuera de su casa ¿qué tiene que estar haciendo una criatura a los tres años en un lugar? para ser educado para ser educado tiene a su padre y a su madre esos son los primeros maestros que le tocan su vida somos los protagonistas de su historia no hay más y mejor legado dejar en un hijo que las bases y los cimientos de una educación como padres solamente quiero darle dos ejemplos de lo que es un legado y con esto termino dos ejemplos de lo que es un legado usted sabe lo que hace con su vida y con la vida de sus hijos decía Josué pero yo en mi casa yo no soy usted quiero ponerle el ejemplo de un hombre que se llamó Max Luke Max Luke este hombre nació hace unos 200 años atrás él vivía en el estado de Nueva York no creía en Jesucristo no quería asistir a la iglesia no quería saber nada de Dios quería hacer lo que él pensaba y sentía nunca inculcó a sus hijos a ir a la iglesia nunca inculcó a los hijos a que buscaran de Dios y nunca dejó un legado haciendo un estudio desde que él nació a principios de 1800 a estas fechas se hizo un descubrimiento que dio en total 903 descendientes de este hombre 903 descendientes de aquel hombre a la fecha estos tres estos 903 descendientes le voy a decir que fue de ellos 300 de ellos fueron delinecuentes 100 se la pasaron en la prisión por más de 13 años 90 de ellos se dedicaban a la prostitución 145 fueron alcohólicos 285 vivían con enfermedades sociales ¿a quién le gustaría dejar un legado así? quiero hablarles de Jonathan Edward ¿quién es Jonathan Edward? cuando les hablaba yo sobre lo que era la historia de la iglesia les estuve dando las biografías de grandes personajes pero me faltó esto por causas de tiempo Jonathan Edward él era un pastor su mamá era hija de un pastor que vivía en Massachusetts y su padre fue pastor en Coneriteri y es conocido Jonathan Edward como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes de la historia de Estados Unidos ese Jonathan nada más ¿quiere saber su legado? de principios de 1800 a la fecha él ha dejado mil mil trescientos noventa y cuatro descendientes mil trescientos noventa y cuatro descendientes de cuando él murió o cuando él nació hasta esta fecha ahí le va cuál ha sido el legado de Jonathan Edward doscientos ministros de la palabra entiéndase pastores cien de ellos trabajando como misioneros en otros países doscientos pastores cien como misioneros trescientos eran predicadores de los cuales de esos trescientos doscientos noventa y cinco fueron graduados de diferentes universidades sesenta y cinco profesores universitarios incluyendo trece rectores o directores de universidades treinta jueces tres congresistas ochenta y seis senadores sesenta y cinco abogados prominentes treinta y dos autores reconocidos o de renombre un vicepresidente de los estados unidos y noventa médicos uno de ellos decano de la escuela de medicina ¿qué legado quiere dejar? ¿qué legado queremos dejar? ¿qué es lo que queremos hacer con nuestros hijos? de usted depende si como padre he fracasado no culpemos al pastor si como padre o como madre he fracasado no culpemos a las autoridades si como padre no culpemos a la escuela si como padre he fracasado no culpemos a los que andan en la calle nosotros no quisimos oír la voz de Dios y lo digo para aquellos que todavía tenemos hijos a tiempo lo digo para aquellos que todavía nuestros hijos los tenemos en nuestras manos tal vez los que ya se nos fueron los que no quieren regresar los que no quieren escuchar la voz de Dios los que no quieren saber de Dios es difícil trabajar con ellos pero que con aquellos que todavía dependen de nosotros que con aquellos que todavía nosotros somos los responsables directos de sus vidas que con aquellos que a veces nos seguimos justificando de trabajo y falta de tiempo para no educarlos que le cargan si hoy no yéramos que le diríamos a nuestro hijo esfuércate se odio o le diríamos hijo te encargo la televisión porque me costó 20 mil pesos hijo el celular cuida el celular me costó 10 mil hijo la tableta la tableta me salió muy caro te compré la mejor tableta 5 mil pesos de la tableta y la te el modular el videojuego el player el pies píos tantas cosas hijo he invertido tanto en ti no nos vayas a empeñar por favor no vayas a llevar todo esto al empeño estoy muriendo yo yo quiero que esta televisión de plasma que tantas horas de tiempo extra me costó yo quiero que quede de generación en generación y yo quiero que dentro de 200 años aquellos que desciendan de mí todavía puedan sentarse en la sala y disfrutar la televisión de 75 pulgadas que tanto me costó trabajar es mi legado hijo cuida la televisión por favor yo quiero dejar un legado yo no creo en las herencias pastorales yo creo en algo que se gana yo creo en algo que se enseña yo creo en algo que se persevera para poderlo tener yo creo en algo que Dios quiere hacer yo creo en algo que se enseña a base de perseverancia yo creo en algo que se enseña no solamente con palabras yo creo en algo que se enseña con hechos pónganse en las manos de Dios póngale a sus hijos en las manos de Dios y dígale aquí están mis hijos reconozco que como padre no he sabido ser los de Dios no he sabido ser los padres Gracias.